Venga Límite cuando x tiende a 1 De x cuadrado Menos 5x más 4 Partido de x cubo menos 1 A ver, ¿cuál es el problema aquí? Contra 0, 0 Hay que factorizar y simplificar Pues nada, ¿cómo factorizo esto? ¿Y esta? Yo hago la ecuación de segundo grado Bueno, puedo hacer Ruffini 1, menos 5, 4 Pon el 1 Baja el 1, 1 por 1, 1 Entonces esto sería Lo de arriba sería x menos 1 Por x menos 4 Y lo de abajo 1, 0 0, 0, menos 1 Pongo el 1 Sería x menos 1 Por Esto sería x cuadrado más x más 1 Así que esto se simplifica con esto Y me queda Arriba 1 menos 4 menos 3 Y abajo 3 Pues esto sería menos 1 Fácil, fácil Factorizar y simplificar Es la vida de Aquí lo bueno que tiene esto es que sabe entre qué número tienes que hacer Ruffini Te ahorro un montón de tiempo Siempre hay que hacer Ruffini entre el número del límite 1, 0, menos 2 menos 4 2 Bajo el 1 2 por 1 2 Entonces esto sería x menos 2 x cuadrado más 2x más 2 Esto simplifica con esto y queda 2 más 2 4 arriba y abajo 4 4 más 4 más 2 10 Ala, 2 quinto Aquí lo han flipado ¿No lo veis? ¿Lo veis o no? Ah, sería bajo x más 1 x menos 1 Sería raíz de x más 1 o raíz de x menos 1 Ahí está el truco porque esto es raíz de x al cuadrado Esto es un producto notable realmente ¿Cómo me queda? ¿Salud? ¿Te lo he visto en la primera? No No lo tuvieron que explicar pero bueno ¿Qué es un medio?